Hola que tal amigos de Cenas de Patia, el día de hoy estamos transmitiendo desde Save Studio, la casa de Montevon, salas de ensayo y foro, estamos transmitiendo desde aquí, vamos a platicar un poquito con ellos de su reciente aniversario número 18, de la gira que tuvieron por California y el evento que tienen este próximo 21 de septiembre en el Centro Cultural Tretón. Vamos a presentarlos, ahorita no están todos, pero pues vamos a presentar a los que están. Hola yo soy Raúl, cantante, soy Cenas de Montevon, yo soy Caiba, soy Tocón Bajo, yo soy Caiba Michele, toca la trompeta, invitada a Montevon. Pues esta banda ya tiene una gran trayectoria, ha tocado con ya grandes exponentes de la música reggae, como los cafés, con Juana, anti-doping y bueno pues su música es un muy buen reggae, pero que mejor que su ser lo de ellos. ¿Cómo definen su música? ¿Es un reggae afición? ¿Tienen alguna mezcla? ¿Cómo es que definen un proyecto de Montevon o una música de Montevon? Pues yo pienso que ha ido evolucionando el sonido del grupo, no estamos tocando como el mismo estilo, aunque siempre ha tenido como un salido distintivo, yo siempre quiero, aquí está el otro, es el estilo de sonar, pero en los primeros discos sí me gustaba más hacer mucha evolución, sobre todo con ritmos latinos, los africanos, los africanos, el funk, y como me han pasado los discos, me hemos simplificado, ¿no? al estilo, y ya este último material, pues predomina el reggae y el ska, en formas más básicas, o el original, ¿no? o la versión del reggae, o lo más sencillo. Eso es como lo que va, puede ser que al rato, no, es un disco de top, un disco de puro estado, o sea, siempre lo que vaya saliendo, es lo que nos gusta, que sueña mucho. ¿Y qué les inspira? ¿Quién compones? ¿Qué les inspira para tu novela? Me imagino que en la música participan todos, ¿cómo es? Pues eso puede ser de muchas maneras, puede ser que alguien llegue con una base rítmica, una armonía del ensayo, y ahí, pues, podemos intentarla con un ritmo, puede ser que la danza, o un bus, y ya de ahí, pues, generalmente las letras me toca a mí, porque parecen aventadas con las letras también, pero generalmente, o sea, el siguiente ensayo, si es que encuentro inspiración, y hay una letra que puede quedar, puede que no, y si la canción prende, ya todos conectan. Y también depende del momento de la banda, obviamente ya son 18 años, también vas cambiando, ¿no?, como persona, como artistas, entonces, también tienes que estar abierto a lo que estás viviendo en ese momento, y lo que quieres expresar, y yo creo que todas las personas tenemos como gustos diferentes de acuerdos de papel de tu vida, ¿no?, y de lo que estás viviendo. O menos, o sea. Entonces, en la manera de crear también eso pasa, ¿no?, lo que tienes que estar abierto. O sea, a lo mejor, en unos años, que ya sabes que tenemos un disco de double, o de metal, o de metal, pero eso depende del momento artístico en el que estemos. Pero siempre hemos, o sea, en todos los materiales hemos estado presentando el reggae, el rocksteady, el skype, porque es como la vertiente más, pues más sólida de la banda, ¿no?, nuestra base. Pues ya siguen 18 años, cuatro discos ya sonando, temas ya, pues muy emblemáticos de ustedes, como son Despertar, Voy para el Sur, Suavito, que es mi favorita, este, pero a partir del año pasado empezaron a sacar sencillos, arrancaron el año pasado con esta súper canción de la suerte, que la grabaron en San Juan Chumigaria favorita, y nos recordaron el estreno de Una Noche Más, y pues acaban de estrenar El Bastión, en julio. ¿Qué es lo que sigue? ¿Van a seguir lanzando sencillos? ¿Van a hacer un disco completo? Yo creo que ya toca, estos temas que están mencionando forman parte de todo un álbum, que hemos ido desificando, entonces yo creo que ya toca, porque ya pasó más de un año, ¿no?, de que lo grabamos y todo, ya toca como para fin de año, estamos pensando en noviembre, pues lanzar el álbum completo, ¿no? O sea, y ya, y ya tendremos como, tal vez videoclip, más adelante, pero, ya, ya toca, ¿no?, lanzar los otros, otros siete temas que vienen a lanzar? ¿Siete temas? Ocho, con once. Ocho temas total, ¿no? Algunos, la mayoría son inéditos, hay tres temas en este álbum que sacamos en la live session, pero estos son de estudio, y son con arreglos diferentes, y músicos invitados, bien interesantes, están participando por ahí, pues, Chemi Santillanes, Tim, Camus, en los Metales, Frank y Mares, en la producción, y bueno, ya esperamos que pronto, de hecho el plan es que va a noviembre, lanzar el día completo, el disco, porque si lo hemos estado guardando demasiado, como pensamos que, ahora mismo, la industria de la música ha cambiado mucho, entonces, es mejor como tener más contenido que presentar, y bueno, de esta manera, como tenemos, pues ha funcionado porque, porque nuestro público que está más atento a lo que estamos haciendo, lanzar todo, estar presentes, y tener contenido que estar renovando, porque no, no, digo, no, si podríamos sacar como dos discos al año, ¿no?, y entonces, es que lo hace, lo que se cuesta, ¿no?, trabajo, pero de tanta música, al final, después no terminan escuchando todo el disco, entonces, está bien enfocado, ajá, como dice Robert, vamos a ir sacando, y bueno, sacamos siete temas, y nos vamos a meter a trabajar, a hacer música nueva. Y bueno, pues vienen regresando de su exitosa gira por California, ¿cómo les fue?, platíquenos. Estuvo muy chido, la verdad, nos trató la gente a madre, los concientos estuvieron buenos, tu respuesta, me gustó, Montero, me gustó con la verdad. ¿Cómo reciben en Estados Unidos ese aparato? Hay mucho mercado, la verdad, lo primero que pensé, es que, como es que lo vengamos antes, ¿no?, Sí, hay mucha gente que le gusta, pero siempre el sabor del reggae prende al futuro, ¿verdad? Sí, obviamente, y bueno, pues al final somos Estados Unidos, ¿no?, todo, el mercado para todo, y consumismo, y gente, pues sí, está más grande lo que se llama el mercado musical, ese sí, y pues el reggae no es la excepción, y el reggae latino es un nicho muy nuevo, para ellos, que porque ya funciona, pues bastante bien, la verdad, sí, fuimos muy afortunados, de cómo se dieron las cosas al final también, pues fue la primera vez que fuimos para allá, y la verdad que, pues si conviene, fue bien, y pensamos repetirlo. Qué bueno, qué bueno, pues a celebrar esos 18 años allá, haciendo lo que más les gusta. Sí, allá se cumplieron los 18 años, de hecho justo en Monterrey, California, ahí fue el mero día, 16 de agosto, y pues hiciste, bien, ¿no?, como que fue buena onda, buen concierto, y ahí les dejamos los 18, creo que ya la mayoría de Dalia. Ya son mayores de Monterrey. Y algo, algo bueno, venga. Muy padre, y para no enfriarse, pues tienen evento este 21 de septiembre, en el Centro Cultural, perdón, ¿sí? Ya está, quítanos un poquito para el público de San Altampatea, y pues para invitarnos a que asistan. Pues sí, viene este, con nosotros un amigo, este, acá de la banda, que se llama Terratle, de Razclan, dentro de Jamaica. Viene con mis compañeros desde Patea, y ahorita van a estar. Los esperamos en el Centro Cultural Pretón, ahí en Preventa, ahí búsquenlo en las redes sociales, y saben dónde es, y cómo llegar. Tengo un poco de cartel, está Razclan, de San Marcos, de Rapple, de Pangea, de Montemont, y está a $100 pesos la preventa, $150 del mero día. No nada, sabadito, 21 de junio, todo día. Sabadito, para que no haya pretexto de la desvelada, ¿verdad? Sí, claro. Y por ahí los esperamos. Sí, pues por ahí vamos a estar. Esena Tapatía va a estar presente en este evento, va a estar acompañándonos, y pues para vibrar. Para los padres. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? ¿Cómo los encuentran en redes? ¿Cómo los buscan? Pues ahí estamos en todas las redes. Bueno, en Instagram, en Facebook, YouTube, y en Spotify, ahí pueden suscribirse a nuestra música, también pueden comprar a Netflix. Y bueno, nada, ahí síganos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Por nuestro foro para entrevistas. Por la banda. Pangea, saludos a ti. Gracias por venir al evento, por participar, y bueno, a toda la banda que nos está escuchando y viendo. Saludos. Los esperamos ahí el 21 de septiembre. Y la edición es el futuro. Bueno, pues nos despedimos. No se olviden buscarnos como arroba escenatapatía en Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy Angie Sánchez. Nos vemos en la siguiente. Escena Tapatía, apoyando el talento local. Bye. Especial. Ch should be good it. It's important right. Google app?? Oh, how will it be said que, Que siempre cuentes amor, de todo lo que haces, que sea de corazón, de todas las montañas y nada en el mar, de todas las aventuras para poder contar, de todos los domingos que te llegues a encontrar, fecha como maestro y sea de verdad, de todas las enemigas que te hagan respetar, que siempre te ayude, que sepa perdonar, que siempre te ayude para disfrutar.